Rescato una iniciativa que tiene lugar en la Asamblea de Madrid cada año, pues se recuerda, se homenajea el día del holocausto, no a propósito de lo que ha sucedido en estos días, sino, pues no podría yo precisar ahora mismo exactamente desde cuándo, pero es habitual, ¿verdad?, que la Asamblea de Madrid, pues, tenga lugar este día en el que la gran mayoría de las personas, como Dios manda, ¿verdad?, nos uniríamos. Bueno, pues hay una personaja, yo es que estoy con el lenguaje inclusivo, discúlpeme, es mi particular forma de hacer el lenguaje inclusivo, pues está la tal Mónica García que en su vida, en su vida, García ha ido, ha asistido al día del holocausto que se celebra cada año en la Asamblea de Madrid. ¿Y esto cómo se come? Lucio Muñoz está al otro lado, vía Skype. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Buenas noches, María José. Como siempre le digo, encantado de participar en su programa. Un honor. Encantada de que usted participe en el suyo. Este es el programa de todos los que lo hacen posible. Muchas gracias. La verdad es que estamos consternados ante esta circunstancia. Estamos analizando el hecho de que algunos personajes, ¿verdad?, estén haciendo un papel despreciable en este conflicto, pero de pronto vemos cómo esta personaja jamás ha ido, ha asistido a ese acto. El día del holocausto, Dios mío. Mónica García no ha ido nunca. ¿Esto qué es? Sí. Bueno, esta señora ha participado en manifestaciones en las cuales se han quemado banderas y realíes. Igualmente, pues, en un día en el cual se manejaba, perdón, a la víctima del holocausto, creo que fue el 31 de enero o el 27 de enero del presente año, en este día, en la Comunidad de Madrid, en la asamblea homenajeó a la víctima del holocausto. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, pues, planteó una iniciativa que fue la siguiente, retirar todas las subvenciones a las asociaciones que fomentaban el odio y el antiseptismo, el odio a Israel. El grupo de esta señora, grupo político de SUMAR, pues, no apoyó tal iniciativa. Por lo tanto, esta señora sí que se le puede acusar de antisemita, pero no es nuevo ni lo puede extrañar. Es una estrategia de la izquierda, la de apoyar al terrorismo. Es una estrategia definida de la misma manera. Es la herramienta, la fórmula o la vía para llegar al poder. El terrorismo, apoyar el terrorismo y apoyar la violencia. Esta es la estrategia de la izquierda. No es prueba. Es a través de la historia, ya la ha, pues, regulado en muchísimas ocasiones. Recordemos que en España, pues, está a punto de organizarse o conformarse un gobierno en el cual el actor principal, uno de los actores principales, es Bildu, el padre político de los asesinos de ETA. En Sudamérica, la izquierda siempre ha apoyado, por ejemplo, al asesino Maduro, al contraficante Maduro, en Venezuela. También apoyó, hace escaso antes, el Congreso a Petro, en Colombia. También apoyaron a Rusia, hace escaso, inició la invasión contra Ucrania. Y, por supuesto, ahora, pues, apoyan a más los terroristas de Jamás y a los terroristas de Zilplá. No es otra cosa que apoyar una herramienta como es la violencia, el terrorismo, para llegar al poder. Esa es la estrategia política y social de la izquierda. Porque la izquierda en España es sectaria, desprecia totalmente a la democracia, al Estado de Derecho, al régimen de libertades, a la propiedad privada y a la economía del mercado. Recordemos algo muy importante, que es la inmigración ilegal. La izquierda apoya la inmigración ilegal. Actualmente, no sabemos cuántos yihadistas se han colado en la Unión Europea y en España por medio de esta inmigración ilegal que apoya la izquierda. Estamos en alerta terrorista, creo que cuatro, en algunos países de la Unión Europea es alerta terrorista cinco, y muchísimos inmigrantes ilegales musulmanes, evidentemente, serán yihadistas, porque son potencialmente yihadistas, pero ellos sí que son. Los sociales han llegado aquí y son enemigos de Occidente, todos ellos apoyados por la izquierda. Pero recordemos a nivel histórico, ya termino, María José, como un cálculo, como decían mis compañeros asistentes hoy a su programa, pues la ideología de los cien millones de muertos siempre está identificado con el antisemitismo y el odio a Israel. Recordemos a Stalin, a Stalin ya asesinaba, sacraba a los judíos antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Lo demostró en un discurso el presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev. Que independientemente de que Hitler luego pactara con Stalin la división y el repacto de Polonia, y que luego Stalin, evidentemente, tuviera que luchar con Alemania porque quedó la guerra y también liberara campos de exterminio de Auschwitz. Pero repito, Stalin es el primer genocida de judíos antes de la primera campaña. Muchísimas gracias, Lucio Buñez, por acompañarnos. Se puede decir más alto, pero desde luego difícilmente más claro. Pero feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana a todos. Muchísimas gracias, María José.